¡Suscríbete al canal! Primero, el tenedor se creó antes de que se inventara la cuchara. ¡Ah, chirrión! ¿Cierto o falso? El cachivache. ¡Cierto! ¡Cierto! Desde la época de la sirenita. Bueno, desde mucho antes, mucho antes. Una disculpa, el lunes. ¿Qué pasa? Oigan, vengo así como que... Está bien, tú puedes decir lo que quieras. Gracias, Blanco. Vas a ganar. Bueno, cierto, primero fue tenedor, luego la cuchara. ¿Qué opinas? Eso es totalmente falso. ¿Así? Primero era la cuchara, después se transformó al tenedor, pero la cuchara fue el primer instrumento que se creó. Bien, Laura. Bien, bien. ¿Cucharita o cucharota? Era una cuchara de este tamaño, cuchara. Y luego ya se hizo la cafetera después. Ah, qué bueno. Y cuando se inventó el tenedor dijeron, ah, parece que no es cuchara. Continúa, mis amigos, fue una disculpa, es un chiste. Híjole. El tenedor se creó antes de la cuchara, ¿cierto o falso? La respuesta es falso. Por eso digo que era falso. Algunas regiones en Gran Bretaña se hicieron famosos por la fabricación de cubiertos. Ya hace mucho tiempo, finales del siglo XVI, pero históricamente primero apareció el cuchillo. Ah, yo decía eso. Luego apareció la cuchara y al final el tenedor. La sirenita fue después de todo. Así es. Punto para Laura aquí. Véter y Capi. En cargo a Brandon. Brandon Peñuchet. Vamos, Brandon. No estoy seguro, ¿eh? Vamos, Brandon. Pensé que lo había inventado el FBI, fíjate, el tenedor. ¿Por qué? Porque son expertos en cubiertos. Ah. Hoy andamos con el chispa. ¡Cers! ¡Cers! ¡Humor! ¡24-7! Uno distinto. Fíjame, arroba el Capi Pérez para más chistes. Ese, Capi, esa es la actitud. Ese nidotillo le anda dando una chispa diferente. Sí, todo bueno el chiste, ¿no? Todo bueno, todo bueno. Un poco viejo. Bueno, segunda pregunta. ¿La cerveza se creó antes que el vino? ¿Cierto, Falsón? Brandon. Eso es totalmente cierto. Cierto. O sea, primero fue la panza chelera. La chela es la chela. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta la chela? ¿Te gusta la al Capi? Sí. ¿A quién nadie toma? ¿Qué opinas? Brandon chupa chela. ¿Sí? Yo creo que eso es falso, mi Serge. El vino fue primero y fue por accidente, de hecho. ¿Ah, sí? Ahí se quedaron unas uvas, empezaron a echarse a perder, un poquito a fermentarse. Alguien la avisó. Un vato curioso, un perro, de hecho. ¿Sí? Un perro la lamió. No, ni vino. Y se empezó a tambalear, hijo de chirrón. Siento que no... O sea, fue una serendipia el invento del vino. Serendipia es lo que iba a decir, nomás que no me sabía esta palabra. Bueno, la cerveza se creó antes que el vino es cierto o falso. La respuesta correcta es cierto. Primero fue la cerveza. ¿What? Una bebida que el ser humano elabora desde hace 10 mil años, mi Capi. Yo pensé que eran 11 mil, pero... Más o menos, bueno. Oye, por eso tú primero te echas una chelita y después ya tu vino. Así, vamos así, en orden cronológico. No, muy bien. Muy bien, Chela. ¡Bien! Muy bien. Dos a cero. Se están quejando. Me están reportando que ya hay mucha gente votando porque te quites el bigote. Hay mucha gente indignada por mi bigote, ¿no? Sobre todo los que tienen bigote. ¿Tú me has hecho? Yo también, Capi. No, no. Sí, Capi. No, yo te dije que se ve bien. Bigotín. Es que si hacen zoom sí se ve bien, se los juro que sí se ve bien. A ver, enclos, mira. ¡Ah, no más, hombre! ¡Ah, no más, hombre! Bueno, vamos a usar la última, esta vale 3.1416. Las pantimedias, no sé si existen todavía, pero el término me gusta. Las pantimedias se crearon antes que el brasier. ¿Cierto o falso? Sin tierra. Eso es totalmente cierto. De hecho, a mí no me gusta el brasier, no es tan cómodo. Es que no es cómodo, no es tan cómodo. Porque las tiene muy bien, imagínate uno. ¡Ay, no, no! ¡Ya anda lo mirando! ¡Ya anda lo mirando! Pero la pantimedias, sí, cómo no, desde... Desde aquellos tiempos de... Muy bien. Ok, primero fue las... ¿Tú qué opinas? Yo digo que primero fue el brasier. De hecho, primero fue el corset. Las mujeres utilizaban el corset como parte de su vestido. Entonces se dieron cuenta que esto salía tanto y pusieron el brasier. Y al final fue las pantimedias. Si lo toman así, no sé de acuerdo. Bueno, las pantimedias se garantizan que el brasier es cierto o falso o la respuesta correcta es falso. ¡Yeah! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Gana este equipo! ¡Bien! Mary Phelps Jacob, cansada de portar el molesto corset que tú describes, bueno, que ni siquiera cubría perfectamente el busto, decidió amarrar dos pañuelos con la ayuda de una cinta de color rosa buscando cómo acomodar, y así creó el brasier. Es que soy mujer, yo sé que es difícil el corset. A ver, John. Eso fue en 1914. Y ya para 1940 fueron los libros. Muy tarde. ¡Gana el equipo del Capi y Laura G! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores, y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!